Y cuando creíamos que ya nada podía sorprendernos del accionar de los delincuentes, mirá lo que pasó en Monte Chingolo. Ahí van los delincuentes por la vereda, buscando un objetivo para robar. Y el objetivo fue esa familia. Y mirá lo que hacen para robar el auto. Agarran a la nena a UPA. Mirá. Mirá cómo la sacan del auto. Antes la habíamos visto paradita y al costado de la vereda entró rápido. Y de esa forma la sacan para llevarse en unos segundos el auto del lugar. Marcha atrás. Salen a toda velocidad. Impacta muchísimo ver esta situación, ¿no? De ahí, la nenita parada al lado del auto. Y mirá, no les importó nada. Al contrario. Y la nena, vos fíjate Gaby, que se asusta y se mete dentro del auto. Y después es el mismo delincuente el que la saca. La saca, la agarra UPA, la saca del auto. Y ahí queda sin entender lo que estaba pasando. Mirando, ahí como anonadada lo que acababa de ocurrir y cómo se iban con su auto. Sí, a toda velocidad, marcha atrás con su auto y seguro con sus cosas que habían quedado también allí arriba. Porque en unos segundos, mirá, lo sacan. Vos fíjate que ahora es en un barrio cualquiera. Y a cualquier hora. En cualquier horario. Esto es de día. Fíjate que estaban tranquilos. Mirá cómo entra pobrecita buscando refugio. Porque antes, cuando la gente tenía por ahí un auto de alta gama o cero kilómetro, tenía miedo. Hoy en realidad te roban cualquier cosa. Sí. Sí, cualquier cosa, en cualquier lugar y a cualquier hora. No es un auto de alta gama. No. Y aún así se lo robaron. Y no estaban en una situación por ahí que uno está en alerta, ¿no? Que dice, bueno, estoy entrando a casa, estoy saliendo, estoy estacionando en un horario por ahí medio complicado. No, estaban tranquilas al lado del auto. Mirá la nenita. Y ellos ven, ahí, listo, es fácil, es fácil. ¿Quién va a poner resistencia con una chiquita? Ahí está. La sacamos del auto. Por suerte, ¿no? La sacaron porque también podrían haber arrancado con la nenita arriba. Mirá cómo se queda. Pobrecita. Pobrecita.